¿Cuál es el tráfico en esta calle? Pegas, por ejemplo, el tráfico en esta calle. Van a una velocidad que esto es fuera de lo normal. Fuera de lo normal. Yo no vivo en esta calle y me despiertan por la noche. Como aquí es el único sitio donde no se paga apartamento, por lo cual nos alegramos mucho, pero nunca hay sitio donde apartar. Y menos ahora con el edificio del Fulgau. Bien, estos árbitros funcionan muy bien. Tenía que empezar a crear más puestos de trabajo aquí. Limpiar un poco más las calles, adecentarlas un poco más. Tenemos las calles del centro que no se puede ni con coche caminar. No sé, más parques públicos, parques donde podamos llevar los cerros, que solo hay un todorense. Me gustaría, por ejemplo, que pusieran un lugar de pensionista para la gente mayor, que lo necesitamos, y el barrio es muy grande, que arreglen cosas que están sin arreglar, hacerlas que están levantadas y muchas cosas. Eso sí, que me gustaría, claro que sí. A todos nos gusta que el barrio esté bien, en un barrio tan bueno como ese de Couto. Y después que andan todos a Greña, que en vez de hacer cosas, cada vez que se va a hacer algo le dan vueltas, lo discuten. Si uno dice blanco, el otro dice negro. Si uno quiere hacer una cosa, el otro le presenta un recurso o como se llame, y al final, nada, absolutamente nada. Pues lo que están haciendo ahora mismo, no sé, yo no digo que estén haciendo mal, pero vamos, hay unas garras ahí que no me gustan nada. Fatal, fatal, que voy a opinar fatal. Aquí no van a opinar nada, no fan trabajo, no crean nada, 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 fatal. O sea, sólo ves a alguien de eso, pues cuando se ponen ahí para repartir propaganda, cuando va a haber unas elecciones, y el resto, la verdad, es que no... Los ciudadanos tienen que involucrarse, ¿no? Nada. Tenen que involucrarse. O temos. La otra falta es que los ciudadanos nos expliquen un poquillo más, lo que hace falta. Sí, y que nos escuche, que nos escuche. Claro que sí. A mí me gustaría. Sí. Poder tener un pleno consejo y decir lo que mereces.